¡Suscríbete al canal! Bueno, estamos acá con Guillermo Marcioni, llevando adelante el Pateando Barrios de hoy, y queríamos, bueno, entrevistarte para que nos cuentes cómo desde la orga social se trabaja en educación. Bueno, ante todo, buenas tardes. Hola, Guillermo. Hola a toda la audiencia, ¿no? Primero me da una alegría enorme que hayan podido escuchar los testimonios de los compañeros protagonistas, de lo que se hace en las organizaciones sociales, ¿no? Y pensaba un poco antes de hablar propiamente de educación, ¿no? ¿Qué es una organización social para los que formamos parte, ¿no? Y pensaba un poco en esto de que, en la comprensión de los sentires, de las vivencias, de las experiencias de los otros, ¿no? Y tomar la decisión de luchar colectivamente para lograr la equidad, ¿no? Alguna condición de equidad o de igualdad para todos, ¿no? Entonces, nosotros, de alguna manera, hemos dado cuenta en muchos de los aspectos que tienen que ver con la calidad de vida, decía ahí Guillermo, y en educación no fue menos la tarea que hemos realizado y que sabemos que realizan las organizaciones sociales, ¿no? Y lo hacemos a través del trabajo militante, ¿no? Y en este momento, muy a pesar de las voces que se escuchan en disidencia con nuestra tarea, podemos dar cuenta del desarrollo de programas muy potentes en cuanto a lo educativo. En este momento estamos desarrollando en articulación con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y también con educación, dos programas, uno incipiente, digamos, que comenzamos a proyectarlo y prontamente a desarrollarlo en todos los territorios, en términos de país estamos hablando, ¿no? A nivel nacional. El que estamos desarrollando es el Volver a Estudiar y es la conjunción de tutores, de compañeros militantes que en el territorio buscan, digamos, acercar los programas, las líneas de programa educativos, así como lo hicimos en su momento con el Cines, ¿no? Y estamos acompañando para que podamos acercar. Sabemos muy bien que el sistema educativo es un poco burocrático, muy estricto, muy conservador, podríamos decir también. Y nuestros compañeros y compañeras en el territorio necesitan flexibilidad, necesitan poder desarrollar su vida con todos los obstáculos que sabemos que se tienen en este tiempo, sobre todo, pero también poder educarse, ¿no?, y educarse en términos de calidad de vida. Y esta tarea que desarrollan los tutores que tenemos distribuidos es ese acompañamiento, ¿no?, para lograr de alguna manera obtener la certificación necesaria para poder pensarnos en otros trabajos, ahora que está mucho en discusión, ¿no?, el tema laboral, y también ahí escuchaba a Guisermo hablar al respecto. Y por otro lado, un gran programa, una línea de formación muy importante, donde vamos a ser formador de formadores. En realidad vamos a tener la implementación de este programa para el desarrollo de cursos que acompañen la tarea territorial y que nos acerquen más saberes, ¿no?, y más herramientas y capacidades a las que ya tienen todos nuestros compañeros y compañeras para poder, digamos, hacerla más cercana a la necesidad. Entonces, se escuchan tantas cosas al respecto de la tarea que hacemos y creemos que es importante tener el testimonio de quienes las llevan adelante, ¿no? Seguro. ¿De esos cursos de qué son, Clelia? Mira, van a tener mucho que ver con el desarrollo territorial. ¿Eso qué significa? Si estamos desarrollando tareas productivas, textiles, panadería, oficios, albanilería, vamos a tener una línea de formación productiva. Por otro lado, vamos a fortalecer el trabajo intenso, sobre todo que se ha desarrollado en la pandemia, del cuidado, ¿no?, del cuidado de nuestros mayores, que son tan importantes para nosotros, y de nuestras infancias, que también han tenido un tiempo de aislamiento, un tiempo en que ha resultado difícil para las familias, ¿no?, acercarle lo que necesitan. Es decir, todo aquello que se desarrolla en el territorio, lo vamos a, de alguna manera, a fortalecer con más saber, ¿no? Y propiamente lo vamos a hacer con quienes son los idóneos, ¿no?, porque en este caso esta línea tiene esta cuestión muy interesante, que es la transmisión del saber de la experiencia. Más allá del saber académico, que también contamos las organizaciones sociales, es el saber de la experiencia para ser transmitido y formar formadores. Y, digamos, posibilidades laborales diferentes, ¿no?, que accedan los compañeros y las compañeras. Le invito a Guillermo a que te pregunte, Clelia. ¿Guillermo? Sí. Sí, vos sabés, Clelia, que había mucho entusiasmo entre los compañeros o compañeras que tienen más relación con los temas de hábitat, con este programa que vos estabas transmitiendo en estos días, porque veían la posibilidad de capacitarse o de organizar capacitaciones en torno a temas como, por ejemplo, residuos sólidos urbanos, el reciclaje, digamos, de la basura, a cuestiones como, por ejemplo, cadenas de producción de materiales para la construcción de viviendas, como bloqueras o la producción de ventanas. Otros nos hablaban de carpinterías o de herrerías. De herrerías, de bañinerías, sí. Claro, proyectos que los compañeros en su momento han tenido la posibilidad de adquirir maquinarias. Algunos tienen hasta galpones construidos. Y, bueno, todo eso está un poquito detenido. Y ven en esta propuesta la posibilidad de recomponer, ¿no? De reconstruir, de realizar. Y lo vamos a hacer, Guillermo, y lo vamos a hacer. Ya estamos trabajando en eso con los compañeros que, bueno, han tenido la posibilidad, como vos decís, de estructurar el espacio. Y, bueno, esa es la propuesta. Es decir, responder de alguna manera a la formación y a la capacitación de otros compañeros y otras compañeras acerca de lo que cada uno de nuestros referentes están trabajando. Y van a salir todas las líneas que tengan que ver con esa, por un lado, esa, digamos, necesidad, ¿no? De dar posibilidades a otros a que aprendan el oficio. Y lo más importante, que es lo que tenemos como organización, ¿no? Un saber histórico acerca de la tierra, la vivienda y el hábitat. El saber experiencial del que estaba hablando hoy. Y poder transmitirlo, no solo a los compañeros y compañeras que siempre acompañan la tarea, sino a las nuevas generaciones, ¿no? Que es muy importante que este saber quede desde siempre. Pero además... Decime. No, no, dale, dale. Que también las compas estaban viendo que puede ser muy valioso el espacio, no solo para lo que tenga que ver con producir elementos, sino también con acompañar la transferencia de los saberes sobre la gestión del hábitat, ¿no? En el caso, claro, ¿no? Que nos gustan estas partes. Es decir, ¿cómo armé una cooperativa de vivienda? Y ¿cómo lleve adelante este grupo? Entonces, ¿cómo le puedo transmitir a otro grupo para que organice con su comunidad algo similar? Entonces, esas preguntas, digamos, para pensar en formatos que tienen que ver más con la gestión y que las compañeras y los compañeros se acordaron mucho de un programa que se llamaban Los Promotores del Hábitat. Los Promotores del Hábitat, sí. Estamos... Sí, sí, sí. También está escrito, también. Y sé que me han contado que algo ha tenido que ver y sermo en eso. Y sí, eso también lo vamos a poder capitalizar porque además de que esa línea nos permite la idoneidad para que transmita los saberes, también lo que nos permite esa línea, es decir, hay una propuesta, ya de base de los ministerios, pero tenemos una autonomía para la implementación de los cursos. Es decir, de ahí en adelante, nosotros vamos a generar esa formación. con qué contenido, además de los ya prescriptivos que vienen, podemos agregar, por eso digo, como para la organización de los grupos y de las comunidades y la mejora, porque eso es como somos como organización, ¿no? Es algo colectivo y algo transmitible, algo que va a hacer que cambie ese espacio que compartimos con los otros, ¿no? Que se vea diferente. Y sobre la base de nuestras manos, de nuestros saberes, del compartir esos saberes. Bueno, de eso se trata. De eso se trata esta línea del potenciar formación que empezamos a proyectar en estos... Estamos proyectando, va hace una semana ya. Qué bueno, qué buena noticia. Elia, que nos estás trayendo en estos días, la verdad. Sí. Hay mucha alegría entre los... Hay mucha expectativa, hay mucha alegría, y la verdad que personalmente, después de tantos años de luchar por la educación y creer que es lo que nos da la libertad y lo que nos mejora la vida, entre otras cosas, y en comunidad, en colectivo, no tengo dudas de que esto va a ser un trabajo que vamos a poder disfrutar muchísimo. Tengo una pregunta, Clelia. ¿Vos creés que esta tarea se podría llevar adelante de otra manera que no fuera a través de las organizaciones sociales? No. No. No, no. No, la verdad que no. Porque, a ver, el saber está en este saber particular, ¿no? Corramosnos de la idea académica, ¿no? Que vamos a una universidad o vamos a una institución educativa y la podemos adquirir. Este formato y estos saberes experienciales están aquí. Están entre los referentes que conforman nuestra y otras organizaciones. Pero, además, la forma que tenemos de compartirlo no lo podemos ver si no es comprendiendo qué le pasa al otro, si no es empatizando con ese otro, si no sentimos esta idea del otro. Es imposible transmitir este saber porque este saber trasciende el saber en sí mismo porque lo que queremos es estar todos mejor y todos luchamos colectivamente para estar mejor. Entonces, nos hacemos sabios en cómo llevar adelante esta tarea y utilizamos las herramientas que como derecho nos corresponden para, y bueno, fortalecer las comunidades y hay que estar ahí, hay que estar ahí. Y quienes estamos ahí, las organizaciones. ¿Ni ser más? Buenísimo. Sí, sí. Ahí creo que va a ser una posibilidad para recomponer un poco una actividad de capacitación, de formación. También, mira, hoy justo circuló un texto de un maestro brasilero de la teología de la liberación, Pei Beto, y nos decía qué importancia es también la capacitación, la formación ideológica de los cuadros políticos en América Latina. Y estas instancias de capacitación más instrumental cuando van de la mano de una formación también política, ideológica, realmente se sustancian de una manera muy diferente, ¿no? No es sólo aprendo a bordar o aprendo a cortar chapas o aprendo a pegar un ladrillo, sino que entiendo cómo desde ese hacer también pienso en la transformación del mundo, ¿no? Absolutamente. Y cómo en ese poquito de cada día también hacemos una mirada crítica de la realidad y hacemos una mirada política e perspectiva y entendemos también nuestro lugar en el mundo, ¿no? Absolutamente. Pero además, bueno, así como Fray Beto en nuestra línea de educación popular siempre fue de la línea freiriana y el empoderamiento de aquellas comunidades campesinas es como digamos el halo, la mística que recibimos las organizaciones. Y en nuestros encuentros, por eso digo, saliendo de lo académico y sumando lo experiencial absolutamente, lo instrumental como vos le llamás a Guillermo, pero tenemos esa cuota de debate, de discusión, de una mirada ideológica donde nos posicionamos en esta idea del otro. y bueno, esa es una gran oportunidad, una oportunidad que además estábamos esperando hace bastante tiempo, ¿no? Y que estábamos trabajando y luchando y sosteniendo de otra manera dentro de la organización, pero ahora de una manera como más institucionalizada, si se quiere, más reconocida, más valorada. Sí, fíjate que cuando miramos también, nos miramos nosotros, ¿no? Como han participado a lo largo de los años en distintos procesos, ves en las compañeras que arrancaron quizás con alguna práctica muy concreta de ser la que llevaba adelante la Hoya Popular en su barrio, que hoy tienen miradas mucho más complejas en sus territorios, han construido organización, han generado formación también de muchos y muchas que siguen haciendo tareas más variadas y que atienden las complejidades también de los barrios, ¿no? Y todo eso siempre se va dando también una discusión donde hay esta educación popular de la que nos estás hablando se va haciendo en el día a día, ¿no? Más allá de... Pero bueno, hace falta también este encuadre de un programa para poder poner en palabra, ¿no? Esa palabra que es formada liberadora. Claro. La palabra liberadora. Pero además hay una comprensión y esto que vos decís se pone de manifiesto en el crecimiento, en el desarrollo, en una mirada más comprensiva, más amplia de todo aquel o de toda aquella que realiza una tarea social, una tarea comunitaria, colectiva. Ya no se puede pensar. Por eso se empodera de tal manera que no podemos pensar en forma individual. Por eso digo, ¿por qué la organización social? Justamente por esto, ¿sí? Por todo esto que venimos hablando y por todo aquello que seguramente nuestros compañeros ahí testimoniaron. y eso sí, empoderarse a través de una decisión porque en su momento fue una decisión de no quedarme en mi casa sino salir a luchar por lo que es mi derecho pero no mi derecho solamente sino el derecho del otro, del otro, de mi par, del que está ahí, del que vive cerca, del que está en la comunidad y bueno, así salimos y salieron adelante, ¿no? Sobre todo aquellos compañeros y compañeras que para mí son como el baluarte de nuestra organización, ¿no? Fundamentalmente el Luis, ¿no? Sí, sí. Seguro. Bueno, un gustazo para... Yo creo que estamos en horario de cierre, ¿no, Rosana? Sí, sí, sí. Ya estamos. Bueno. Nosotros nos embalamos a conversar acá con la compañera, pero bueno, la verdad que tenemos un lindo desafío por delante. Ahí... Yo le decía al Luis el otro día, Cristina nos tiró un tema sobre la mesa el otro día, el 20 de junio, y nos puso a todos a debatir la cuestión del rol de las organizaciones y el rol del Estado en la generación del trabajo y la vibración con los movimientos sociales. Y bueno... Bueno, y esta capacidad de sacar lo positivo de todo, ¿no? También. Por supuesto. Por supuesto. Hasta de esto hemos sacado algo positivo para recuperar y para... Claro. Bueno. Claro. Bueno, compañeros. Te agradecemos muchísimo tu paso por Pateando Barrios. por favor, es una alegría y un privilegio en Pateando Barrios. Saludos a todos y bueno, quedo a disposición por supuesto cuando lo necesiten. Bueno. Chau. Abrazo enorme. Abrazo, Miguel. Chau, chau, chau. Chau a Guillermo y chau a todos los oyentes y nos vemos el martes próximo, sí, con otro Pateando Barrios. Un abrazo a todos. Gracias. Chau, chau. Chau, chau.